¿Qué tal? Aquí les traigo unas pequeñas compras de Stop & Shop. Primero, por fin tomé la lead Back & Muscle Pain. Está a $5.29. Hay un cupón de $3, que es un cupón digital. Hay un cupón de la tienda de $3. Es gratis, con $0.71 de Moneymaker o ganancia. El motrín está a $5.66. Tenemos cupón digital de la tienda, cupondecoupons.com. Es gratis, más $0.34 de Moneymaker o ganancia. Los Haggis están a $0.99. Si usted utiliza el cupón de $0.50 de Coupons.com, le sale a $0.49. Finalmente, tengo los avino de bebé. Están a $3.99. Tenemos cupón digital de $2. Coupon de Coupons.com de $2. Es totalmente gratis. Hay muchas más ofertas, pero el tiempo está en mi contra. Los veo en unas dos semanas. Hasta la próxima.